Sí, en estas elecciones vamos a estar presentes junto con el grupo DAM, que somos las cinco integrantes, ahora sumamos un integrante más, Virginia Baroni, y bueno, vamos a estar en la escuela normal, a la mañana, más o menos de las 9 hasta las 11, vamos a estar en colegio de las 11 hasta las 12 aproximadamente, y en la 4.31, sumando voluntad a que él quiera manifestar por sí o por no de ser donante. Bueno, ¿esto ya lo han realizado? ¿Es la primera vez que lo van a llevar a cabo? No, esto ya lo hicimos hace 3, 4 años atrás, nos convoca Cudayo, entonces, bueno, ellos nos mandan folletería, nos mandan las planillas, y después nosotros tenemos que informar todo allá. ¿Cuál es la respuesta que han tenido de la comunidad de San Justín en aquel entonces? En aquel entonces fue muy buena la respuesta, habíamos hecho como unas 90 más o menos, bueno, esperamos tener la misma respuesta, o superar, y bueno, y también estamos para informar, así que bueno, el que se quiera acercar, sacarse dudas, estamos dispuestos a ayudar. Bueno, es un gran movimiento, digo, continúan ustedes trabajando fuertemente en ello, como lo hacen en todo el año, digo, en cuanto a la difusión y la concientización. Si bien estuvimos un poquito tranquilas, porque cada uno tiene su trabajo, y estábamos complicadas, dimos una charla en la escuela normal, que nos convocó la profe de biología, y ahora nos convocaron desde Cací Caracayquí, otra profesora, así que yo le invito a todas las docentes que estén interesadas en biología, dar charlas, estamos dispuestos. ¡Señor de todo! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.